¿Qué tal? Yo soy Rogelio Valdés, soy el fundador de Robin y también voy a ser su maestro en este que es el curso de desarrollo de videojuegos con programación. Bienvenidos al curso, les cuento un poquito de cómo va a estar la dinámica. Les cuento que Robin Academy es una escuela que estamos creando para que niños de toda Latinoamérica, no importa de dónde vivas, en qué país estés, puedan crear sus propios videojuegos. En este momento estamos empezando con videojuegos y planeamos expandir nuestros cursos a lo que ustedes quieran. Realmente si tienen alguna sugerencia de otro curso, sobre algo que quieran crear con tecnología, con arte, incluso cocina, arquitectura, lo que sea, nos lo pueden pedir y les conseguimos el mejor maestro para que puedan aprender este tema. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso específicamente de desarrollo de videojuegos? Bueno, les cuento que vamos a aprender variables, lógica y secuencia, animación básica de los sprites, los sprites son estos animaciones que vemos por ejemplo en Mario Bros, el icono de Mario Bros, eso es un sprite. Vamos a aprender sobre el diseño de niveles, un poquito sobre cómo diseñar tus propios niveles y que hagan sentido, que no sea ni muy difícil ni muy fácil. Vamos a aprender sobre física en dos dimensiones y colisiones, que suena complicado, pero la verdad es que puede ser muy sencillo si lo explicamos de la manera correcta. Y finalmente vamos a ver programación con bloques, no vamos a utilizar ningún lenguaje de programación escrito, va a ser todo con bloques que lo hacen muy sencillo para que empiecen a aprender a programar. Para este curso no tienen que saber nada de programación, yo les voy a enseñar desde cero. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden escribir, ya saben, por la plataforma, ahorita les cuento cómo va a funcionar eso. ¿Qué onda con estas cosas de la metodología de Robin, el salón virtual, el examen de certificación? ¿Qué significa? Empiezo por el examen de certificación porque es lo más sencillo. Aquí, cuando ustedes terminan el curso, pueden acreditar su certificación, que es un diploma digital que les va a llegar. ¿Qué necesitan hacer para recibir este diploma digital? El proyecto final debe tener el 80% al menos de los requisitos que yo voy a pedir, que van a ser retos, por ejemplo, programar ciertos enemigos, crear tu propio sprite, tu propia animación, un sueño de niveles diferente, etc. Tienen que tener al menos 8 de los 10 elementos que voy a pedir y si los tiene implementados de forma correcta, pues se llevan su diploma de certificación. Explico ahora qué es la metodología de Robin. Algunos ya han conocido lo que es Robin a través de los cursos de educación financiera que damos y de la aplicación que tenemos. En esta escuela nueva que estamos creando, obviamente queremos que aprendan no solamente de desarrollo de videojuegos, como les dije, vamos a implementar otros temas. Por ahora vamos a implementar el tema de finanzas junto con el curso que vamos a estar dando. Les cuento cómo funciona. Para los que no conozcan, Robin también tiene una aplicación que es web. Pueden acceder desde un iPad, un iPhone, un Android, tablet, computadora, lo que sea. Si se meten a RobinBank.com van a poder acceder a la plataforma y los que conozcan Kitsania es como un Kitsania. Aquí se ve que es como tienen su pueblito, pueden ir ganando Robins. Les cuento cómo funciona. Los Robins es la moneda que vamos a tener dentro de la aplicación del mundo de Robin. Un Robin son 5 pesos mexicanos. Si alguien necesita hacer la conversión a otra moneda me lo puede preguntar. Pero esta moneda tiene un valor real en el mundo de Robin. Pueden comprar productos reales con esta moneda. ¿Cómo ganan Robins? Bueno, pues pueden resolver retos en la clase. Yo les voy a poner algún reto en la clase que vamos a llevar de videojuegos. Y pueden ganar Robins de esta forma. También pueden jugar los juegos educativos que tenemos dentro de la aplicación. Y finalmente pueden hacer tareas en casa. Por ejemplo, lavar los platos, pasear al perro, lavar el carro, etc. ¿Cómo funciona esto? Pues nuestros papás también pueden comprar Robins y asignarles tareas. Si completan la tarea pueden recibir los Robins. Si no, pues no lo reciben. Esto depende totalmente de ustedes y de sus papás. Les recomiendo que sean tareas... Papás, les recomiendo que sean tareas diferentes a las que ya hacen sus hijos. Para que sea un esfuerzo extra. ¿Cómo funciona? Pues yo les dije que esto tiene un valor real. Como les dije, pueden comprar productos reales en niños que se han comprado videojuegos, juguetes, audífonos, un teclado, etc. Y la verdad es que ustedes pueden elegir cualquier meta de ahorro que puedan encontrar en un e-commerce. Lo más sencillo es... Si lo encuentran en Amazon, lo pueden adquirir en Robin. La idea es que seleccionen su meta. Y reúnan los Robins necesarios a través de lo que ya les dije, los juegos dentro de la aplicación. Las actividades en clase y las actividades en casa que les ponen sus papás. Y si juntan los Robins necesarios, le ponen ahí comprar el producto que quieran. Vamos a decir que es un Amiibo de Pikachu. Me compro el Pikachu y me llega a mi casa en dos semanas. Esto obviamente con previa utilización de sus papás. Necesito tener una cuenta de sus papás activa y que me confirmen la compra. Les muestro cómo funciona. Me meto a robinbank.com. Le doy clic donde dice registro. Me van a registrar como niño. Y ustedes van a crear cuenta. Aquí les va a decir si tienes cuenta de correo. Sí o no. Vamos a decir que no tengo cuenta de correo. Voy a poner mi nombre. Es Rogelio. Mi usuario es roger123. Mi contraseña pues es secreta. Y listo. Voy a crear mi cuenta. Voy a seleccionar uno de estos avatares. Voy a seleccionar este que está aquí. Ya puedo acceder a mi cuenta. Aquí todos estos edificios. La mayoría son juegos que pueden jugar ustedes para aprender temas de finanzas. O la administración de sus recursos. Voy a meter aquí donde dice el mail. Este es un chat donde pueden platicar conmigo. O con gente de Robben para pedir consejos. Les voy a enseñar la tienda de productos. Que está aquí. Pueden agregar cualquiera de estos productos. Si hay un producto que no esté. Me pueden escribir por el chat. Y se los puedo agregar siempre y cuando esté en Amazon. Cualquiera de esos productos los pueden revisar. Tienen también su casa del árbol. La casa del árbol está bien padre porque es como su base secreta. Que ustedes pueden decorar como ustedes quieran. Tengo un cuarto bastante grande que ahorita está vacío. Pero puedo comprar en esta tienda. Puedo comprar un sillón, una televisión, una lámpara, etc. Cualquier decoración que ustedes quieran. Me cuestan moritas. Las moritas ¿cómo me las gano? Las gano también jugando a los juegos que están aquí en Robben. Y haciendo las actividades dentro del curso de programación de videojuegos. Ahora les explico qué es esto del salón virtual. Porque es un poco extraño el que va a funcionar. Si tengo sesiones diarias o si van a ser a cierta hora. Me han preguntado. La verdad es que no. Ustedes pueden entrar a la plataforma cuando ustedes quieran. Cuando tengan tiempo. Puede ser en la mañana, en la noche, un sábado, un miércoles. Cuando ustedes quieran. Acceden a la plataforma. Y ahí van a poder ver los videos que voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo dos videos semanales. Con actividades y con la explicación. Muy similares a este de hecho. Y ustedes van a poder seguir la actividad a través de la plataforma. Necesitan. Lo único que necesitan es una computadora para hacer la actividad. Pero la plataforma y los videos las pueden ver desde cualquier iPad, celular, computadora, etc. ¿Qué es lo que tienen en la plataforma virtual? Bueno, pues tienen un chat grupal para hablar con sus compañeros. Tienen un chat con su profesor. Voy a ser yo. Y van a poder ver y entregar todas las actividades que vayamos a hacer. El acceso a la plataforma es muy sencillo. Con el correo que sus papás me pasaron o que ustedes me pasaron. Les va a llegar esta invitación para acceder a Robin Academy por parte de Slack. Le van a picar en el correo al botón que dice Join Now. Y les va a pedir su nombre y su contraseña que ustedes pueden elegir. Vamos a ponerle aquí que no me manden correos. Y creo la cuenta. Vamos a darle saltar a esta opción. No queremos agregar a más gente. Y ya estoy aquí dentro de la plataforma. Si se fijan estoy dentro de un canal. Tenemos diferentes canales. Este se llama el curso de videojuegos. Va a ser el grupo que vamos a estar utilizando. Y también estoy en un canal que se llama General. En este canal Roger escribió. Voy a poder escribirle a todos los compañeros. Hola a todos los compañeros. Es un chat grupal. ¿Sí? Y aquí en este canal de Random espero que ustedes platiquen de lo que quieran. Pueden mandar chistes, memes, videos de sus mascotas. Lo que quieran mandar. Puede no ser relacionado con la clase. Solamente que no sea contenido ofensivo. Si no voy a tener que borrarlo. Pueden platicar también conmigo. Este voy a ser yo, Roger. Y ahí me pueden escribir. Con cualquier duda que tengan. Pueden hablar directamente conmigo. O pueden hablar con sus compañeros. Que van a aparecer en esta barrita también. Aquí en la parte del curso de desarrollo de videojuegos. En el canal de curso de videojuegos. Van a poder acceder a los videos que voy a estar subiendo. Y van a poder mandar sus tareas. Aquí les pido que manden solamente mensajes sobre el curso. Si van a mandar chistes o algo más. Pues platíquenlo en Random o en General. ¿Sí? Para poder mandar mensajes aquí. Con un archivo. Le pican aquí al clip. Le ponen que quieran agregar un archivo desde su computadora. Vamos a agregar esta imagen. Puedes poner algún mensaje. Y listo. Ya todos pueden ver la imagen que compartí. En este caso fue una imagen. Pero pueden compartir algún video. Música. Y los archivos que les voy a pedir. Como tarea. Entonces repito. Este canal que se llama curso de videojuegos. Es solamente para cosas de la clase. Preguntas que tengan sobre el curso que estamos viendo. Este canal que se llama General. Van a poder platicar con todos los niños. Que se vayan inscribiendo a los siguientes cursos. Y aquí pueden hablar de cualquier cosa. El de Random. Normalmente lo utilizamos para mandar chistes. O mandar cosas graciosas. Siempre y cuando no sea ofensivo. Y para mandar mensajes directos a sus compañeros. O a mí, a Roger. Se pueden meter aquí. Si tienen cualquier duda. Me pueden escribir por este medio. Por Whatsapp. Ya saben que mi correo es roger.robybank.com Y nos vemos el primer lunes de septiembre. Para iniciar con este curso. Espero les guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!